El día MACAS del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y es a tu servicio. Invitamos a los asistentes a ponerse de pie para poder entonar las notas del libro nacional. Por favor. Invitamos a los asistentes a ponerse de pie para poder entonar las notas del libro nacional. Invitamos a los asistentes a ponerse de pie para poder entonar las notas del libro nacional. Invitamos a los asistentes a ponerse de pie para poder entonar las notas del libro nacional. Invitamos a los asistentes a ponerse de pie para poder entonar las notas del libro nacional. Invitamos a los asistentes a ponerse de pie para poder entonar las notas del libro nacional. Invitamos a los asistentes a ponerse de pie para poder entonar las notas del libro nacional. Invitamos a los asistentes a ponerse de pie para poder entonar las notas del libro nacional. Invitamos a los asistentes a ponerse de pie para poder entonar las notas del libro nacional. y la socialización de este tipo de actividades. Como un centro clínico médico, principalmente nuestra razón de ser es la atención médica. Por ello, durante este año 2023 se han generado un total en atenciones de 74.593 atenciones, básicamente dirigidas en lo que son las atenciones en consulta extrema, emergencia y hospitalización, divididas en ellas. Al ser un centro clínico quirúrgico ambulatorio, nosotros contamos con servicios de hospitalización de 24 horas. El hecho de que haya mayor necesidad y limitación a nivel de las atenciones médicas durante la provincia, han hecho que este tipo de gestiones en hospitalización se vean alargadas, dando un contingente y priorizando la atención en salud. Por eso, para tener más o menos una referencia de esto, tenemos que son 55.480 atenciones en la consulta extrema, validadas y en estas las especialidades mayores que tenemos, que son cirugía, ginecología, urología, traumatología, medicina familiar, medicina general y otras atenciones complementarias como los que son servicios de odontología, nutrición y dietética, terapia física, psicología, que nos permiten dar una mayor atención a los afiliados, aun cuando siempre se necesite un poco más. En el servicio de atención de emergencias tenemos un total de 18.553 atenciones otorgadas durante este año 2023. En este cuadro, en esta diapositiva que estamos presentando en este momento, se desglosaría el número de dimensiones dentro de todas las especialidades que brindamos acá en la unidad médica. Nuestra área de mayor servicio, mayor contingencia que brindamos a nivel de la localidad y de la provincia son las extensiones de pediatría en la consulta externa que tenemos alrededor de 8.258, seguidas con el servicio de medicina interna en 6.837 atenciones, ginecología y también tercer lugar con 5.802 de las atenciones con mayor prioridad. No significa esto que las otras atenciones como son en el área de odontología también sea un grupo muy importante para ella. Hay una importante atención que se brinda en lo que es el servicio de atención a domicilio, otorgado más o gestionado más por la doctora Tania Herrera, quien es la que ha logrado realizar este tipo de contingente para las personas que por distinto tipo de causas, limitaciones, no pueden acercarse a esta comunidad médica, pues el centro clínico quirúrgico ambulatorio, hospital de Día Macas, también genera este tipo de atención y contingencia para todos sus habilidades. Dentro de los logros alcanzados. Primero quisiera indicar que ha sido un año bastante duro, muy crítico, como es de conocimiento a nivel nacional, la escasez y hasta cierto punto las limitaciones en accesibilidades, pero los recursos bien administrados o bien gestionados por la parte tanto de áreas requerentes como son mantenimiento, de las áreas administrativas como son compras públicas, de las áreas que generan este tipo de información, se ha logrado con las asignaciones de recursos exactamente en el mes de diciembre del 2023, se logró un avance muy importante gracias a la participación e intervención del ingeniero Jorge Paldonado, quien es el representante o el delegado de lo que es en área de mantenimiento. Y se logró cambiar todo lo que son las especies de cubiertas. Como ustedes podrán ver en la imagen primera, el deterioro de lo que es la fachameta y el policarbonato, el cual no se logró en un cambio y ya se van ocasionando algunos tipos de riesgos para la población. Con este tipo de gestiones, por parte del personal que se encuentra, se logró un cambio y es lo que podemos ver, se hizo una desentración con pintura, con la colocación de este espacio de cubierta tipo teja en la entrada, tanto de lo que es emergencia, la entrada principal, el pasillo que ustedes podrían observarlo en el momento posterior a lo que sale en la área de emergencia y también en la parte de acceso a lo que es trabajo social. Son logros que fueron sustentados y gestionados por parte de las áreas y de los representantes de su ciudad. Entonces, algo muy importante que yo quisiera recalcar de esto es que esta obra no se hubiese realizado no solamente como director, sino es por el trabajo conjunto de personal, por el compromiso que han generado con la institución y por el compromiso que se ha generado por parte de las autoridades que nos han colaborado y nos han permitido estar presentes. Otro de los logros obtenidos es por parte de TICS. Durante este año se hizo una renovación parcial del patio o equipamiento tecnológico con computadoras nuevas, las cuales se lograron hacer para los consultores. Estas nuevas computadoras no tienen o vienen con un CPU incorporado que ayudan y facilitan la gestión tanto para el personal y brindan una mejor atención a la vía. También se han realizado lo que son los mantenimientos del cerramiento. Al inicio de este año se encontró bastante limitado la parte de movilización de las puertas. Se hizo un proceso de gestión en el cual nuevamente el ingeniero Armando Nado hizo la intervención con la reparación de lo que son letreros de emergencia, el cerramiento, la pintura, para tratar de mantener este servicio que estaba sin utilizar de una manera adecuada puede estar en un mejor servicio. Además de eso, también se hizo recuperación de espacios en esta nueva administración. Durante este año se ha readecuado, se logró optimizar lugares y así mismo el trabajo en equipo. Como ustedes pueden ver, antes no se daba un área de utilización adecuada para lo que era el dormitorio de la residencia del personal médico. El área de trabajo social también estaba muy copado, limitado por el espacio y que se encontraba junto a la estación de enfermería de la consultoría. Esta se hizo una readecuación dándole como un nuevo espacio, una nueva utilización en esta de espacios residentes para que sea el nuevo área de trabajo social. Y así mismo, en donde el trabajo social se adecuó y se le formó o se le instauró como una sala de procedimientos limpios que nos va a ayudar a mejorar la atención en estos espacios. Hay ocasiones en las que los pacientes necesitan ser hidratados o colocar medicina en travenosis. No se puede utilizar el servicio de hospitalización en emergencia. Pues este nuevo espacio que está alzado de procedimientos también se lo utiliza, mejorando este tipo de atención y pensando en el pro de los actividades. En lo que son políticas de igualdad de implementación, pues la Unidad ha estado trabajando mucho en esto, no solamente desde esta dirección, sino últimamente. Para mí es un agrado de que haya una multiculturalidad, haya una población bastante de personal que no solamente es de aquí de la provincia, sino extranjeros que colaboran con el contingente médico y la atención en salud. Tenemos personal, como en este caso me acompaña a la mesa técnica, la ingeniería de Janel Carpana, que es parte de la MSWAR, y que nos ayuda o al momento brinda su contingente en la parte de maturación. Tenemos personal extranjero que también brinda sus servicios en las actividades de especialidad, como son ginecología, traumatología, urología, que dan este tipo de accesibilidad y permite que las personas tengan un mayor roce social e intercambio de conocimientos, de tradiciones, entre otras cosas. Durante este año también he estado trabajando con algunos proyectos en los cuales se ha tratado de fomentar, de proyectar, de que el Centro de Atención al Adulto Mayor pueda sobresalir como un ente y un grupo único, multidiverso que tengan, y que pueda ser no como una parte de un proyecto máster y es, sino como un ente representativo de lo que es la calidad del envejecimiento en lo que está promulgando. El hecho de que puedan haber actividades en donde la recreación, la intervención y la participación del adulto mayor, sea aún presente en la sociedad, en el servicio de salud y en las atenciones que se realizan acá. Con ello estamos tratando de proyectar nuevos espacios que esperamos que se logren en este año para poder otorgar mayores servicios a lo cual el Centro de Atención del Adulto Mayor necesita de una manera prioritaria. Adicionalmente a esto lo que tratamos de hacer es que todos los servicios que han estado un poco limitados en la accesibilidad, ya sea por falta de promoción, ya sea por falta de apoyo, se puedan ir socializando, se puedan ir fumando a la gente para tratar de que existen en esta unidad, si bien existen recursos limitados, eso no sea una parte que ocasione un estancamiento de la vida, sino más bien que la comunidad y la sociedad del Canto Morón y de la provincia de Morón de Santiago pueda sumarse y participar. El hecho de la intervención que tratamos de realizar y que pueda existir un ámbito de voluntariado para la provincia, para el hospital, sea algo que esté encaminado a un mejor servicio. El hecho de uno desear imponerse un pacto fomenta no solamente como un servidor público, sino como un ciudadano más, que las instituciones públicas, y en este caso de la comunidad hospitalaria, puedan avanzar de mejor manera. Como mencioné hace un momento, las limitaciones pueden existir en múltiples áreas. El hecho es de que se pueda dar esta accesibilidad para que la gente que tiene sus proyectos, sus necesidades, puedan plantearse de distinta manera y trasladar a oídos y espacios donde puedan promoverse y potencializarse en estas áreas y estos proyectos que se pierden. De las necesidades que se requieren, pues como tenemos como principios fundamentales por los objetivos de esta gestión, es incrementar y renovar la parte tecnológica, incrementar y renovar el mobiliario, necesidades que son muy priorizantes, también potencializar el talento humano que tenemos, fomentar la parte de atención al cliente, incrementar lo que es un servicio de calidad y de calidad, que es lo que se está trabajando día con. Dentro de la gestión que se ha tenido durante este año 2023, a continuación, detallaremos lo que es una ejecución que se ha tenido del 95%, lo que nos permite haber cumplido gran parte de las ejecuciones que se han tenido programadas para este año. También, una asignación codificada que tuvimos tanto lo que son gastos de personal, bienes y servicios, gasto corriente, bienes educacionales y entre otros, hubo un presupuesto de 2.925.958 dólares con 69 centavos. Durante este año 2023 se ejecutó los 2.800.904 dólares con 89 centavos, lo que nos dio una ejecución de un 95.73% que prácticamente nos dio una satisfacción muy grande porque se pudo realizar implementación, adquisición de repuestos, mantenimiento de equipamiento médico, separación de áreas acondicionadas, cambio de cubiertas, mejoramiento de espacios. Dentro de los procesos de contratación, lo que se realizaron son 72 procesos, 63 por íntima cuantía, 2 en subasta electrónica, 3 en catálogo electrónico. De estos, como ustedes pueden observar, todos los procesos iniciales llegaron a una finalización óptima que es los resultados que tenemos hasta el momento. Un objetivo principal que se lo instauró en el año 2023 para tratar de lograr, ya que salvo, es el cambio y la valoración de la cacha del mantenimiento de la goza que por obvias razones y por recursos brindados no se ha logrado. En este año, pues, se están haciendo las sesiones necesarias para la intervención con empresas privadas, con el trabajo continuo entre las unidades y dependencias del IIS, sobre todo para generar este apoyo a nivel superior y que se pueda asignar la parte presupuestaria muy importante. Los logros se pueden ir viendo poco a poco. El pequeño trabajo que se realiza es un trabajo dormida, muy pequeño, que tal vez no se pueda visualizar de una manera inmediata, pero todos estos pequeños logros que se realizan se los irá viendo en el avanzar del tiempo, esperando que podamos contar con la presencia y la participación de todos ustedes en cada uno de esos procesos a los cuales se van a sumar. Para mí, realmente, es un privilegio haber estado presente y dirigiéndoles esta rendición de cuentas, en las cuales han sido procesos, si no complicados, hablemos en la parte metodológica, si un poco en la limitación de recursos, que es lo que hemos tenido que trabajar. El apoyo y el contingente de personal que trabaja en esta unidad ha sido un fuerte sustento para poder seguir trabajando, proyectarse y avanzar. Los logros que se han obtenido durante este año son, más que todo, un trabajo de personal de esta unidad, y al cual yo me siento muy honrado de pertenecer y estar a la cabeza de él. Una vez más, ingeniero Diego Duáñez, muchísimas gracias por estar presente aquí. Señor Román Gonzalo, muchísimas gracias por estar presente. A medio digital de Radio Olímpica, muchísimas gracias por estar presente. Y aquí a todos los colaboradores, directiva del CAMP. Quedo eternamente muy agradecido con ustedes por esta participación en el día de hoy. Asimismo, como los representantes de la ingeniera Janet Cajamate y la doctora Marcio Cinco. Personal de esta unidad que es un gran contingente valioso y que esta unidad no sería la misma sin este contingente. Doña Mita, como representante del CAMP, muchísimas gracias por estar presente. Y así mismo quisiera agradecer al personal del Coro del CAMP que en este momento se ha presentado acá para darnos esta grata presencia durante esta revisión de cuentas. Yo les quedo muchísimamente agradecidos por este tiempo otorgado por estos días. Gracias. Los usuarios informamos a ustedes que en caso de que tengan interrogantes o comentarios podrían dar a conocer a través del color que está presentado en pantalla que es marta.tierra.es.gov.es para cualquier pregunta o interrogante para las personas que estuvieron presentes.